En la cadena SER, no puede ser. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a la radio de la risa, bienvenidos a la radio que se ve, bienvenidos al programa 694 de No Puede Ser. He estado cantando saeta así, así que te pido disculpas por la voz porque estoy cortito con sifón, pero sigo llamándome igual, así que soy Julio Muñoz, en radio, ya sabes. Y esto no es un programa, es un programón que hacemos en la cadena SER de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde, que tiene tres objetivos, que te lo pases bien, que conozcas a gente interesante y que aprendas cositas, porque cuando uno aprende cositas, pues el día ha merecido la pena. Y afortunadamente voy a compensar este hilo de voz con otras tres voces que están pletóricas, como por ejemplo la de Rocío Vicente del Estad. Muy buenas tardes. Ah, envidia, envidia. Estaba pensando que has pedido perdón porque cantaste saeta y pides perdón por la voz, y ahora me pregunto yo, ¿solo por la voz pides perdón? Bueno, soy Sergio Ramos ahora mismo, pido perdón por todo lo que haya que pedir perdón, vamos. No, porque el otro día estuviste cantando, y yo no sé si hoy te vas a atrever también a cantar un poquito. No, 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 porque bueno, el otro día también había otro bestia, pero hoy, imagínate, como voy a poner yo a cantar, la ruina o la carrera este, por lo bien que le va ahora, imagínate el drama. Como tú dices, viene otro bestia porque está aquí sentado Juanlu Montoya, ¡bienvenido! ¿Cómo estás? Me encantado, como siempre estoy aquí, me encanta venir. Donante de flequillo, ¿eh, Juanlu? Vaya pedazo, ¿eh? Sí, sí, ha dicho Alberto que me llamó y dice, digo, yo que estoy de vacaciones, empiezo el 27 de febrero con los conciertos y ya empiezo otra vez a hacer promociones, pero ahora mismo déjame tranquilo, vente que, pues, vámonos. ¿Y está él con el pelo de estar descansando? Sí, con los pelos, con las barbas, con la nariz recién operada, que me tiene que meter con la nariz y, pero bueno. Está estupendo, está guapísimo, Juanlu. Digo, no me ponga la cámara y he visto la cámara que me la ha puesto ahí, el cabrón, y me ha puesto así. Bueno, vamos a hablar con Juanlu Montoya de Contigo por Delante, pero está también Luis Márquez, ¿cómo está? Buenas tardes, familia. Muy contento, ¿eh?, de tener aquí al señor Juanlu Montoya. La última vez que nos vimos, me encanta recordarlo, Juanlu, fue en Budapest. Es verdad. Nos dimos un abrazo allí. Estamos justo detrás mía. Visiblemente emocionados, ¿no?, porque nuestro equipo… Estuviste con el presentador de… Con Roberto Leal, efectivamente. En aquella época éramos muy felices. Ahora un poquito menos, ¿no, Juanlu? Ahora un poquito menos, pero… Futbolísticamente, futbolísticamente. Bueno, esta noche a lo mejor tenemos a Leo, ¿no?, hoy es jugar Sevilla en Madrid y está un poquito complicada la cosa, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Recordar viejos tiempos y, sobre todo, vamos a hablar mucho de música con Juanlu y también vamos a hablar de ataxia, que es una enfermedad poco habitual a la que hay que dar visibilidad y van a estar con nosotros Juan y Marían Valle García, que conocen varios casos muy de cerca. Sí. Y vamos a charlar un poquito con ellos para dar visibilidad a esta enfermedad, conocerla un poquito y que nos cuenten cómo es la situación. Pues sí, porque el otro día Marían colgaba, de hecho, un vídeo en redes denunciando un episodio un poquito desagradable que la mayoría de la… Yo siempre intento pensar bien de la gente, pero entonces me parece que hay un problema de desinformación. Entonces, precisamente por eso, para que no vuelva a ocurrir y que todo el mundo más o menos sepa qué es la ataxia y que hay que ser un poquito respetuoso, pues vamos a echar un ratito aquí, ya sabéis, siempre desde un tono fresco, alegre y contando las cosas, pues como son, Juan Amodeo, ¿cómo estás tú, hijo? Muy bien, hijo, muy bien. ¿Tú estás bien? Sí. Sí, aquí vamos a hablar también de teatro, ¿no? Ah, sí. Con Erika Rascal, directora de Teatro Lab y Ricardo Chaing y Lola León, perdón, intérpretes de la obra Todo el Tiempo del Mundo, así que es muy guay. Siempre que se habla de teatro está guay también. Pues sí, además es una obra de Pablo Messier, que es uno de los grandes creadores de nuestro tiempo, a mi mujer le encanta toda la obra de Pablo Messier, sí, sí, Lionel Messier, ¿no? Un poquito ahí y todo. Bueno, pues ese es el menú del día con el que te queremos seducir para que te quedes con nosotros, ya sabéis que nos puedes seguir en redes sociales, arroba radio, no puede ser, Facebook, Twitter, Instagram y todo esto, en Facebook y en YouTube, estamos emitiendo ahora en directo, y si eres oyente habitual, sabes que comenzamos poniendo a prueba la memoria colectiva, así que mira, os pregunto claramente, ¿qué preferís, una cancela o un cajón? Lo que es que yo no sé. Como preferir un cajón, venga. Un cajón, venga, pues un cajón, pues... Si nadie se moja. ¿Tienes para cajón? Sí. Ey, cajón o no cajón. Bueno, yo traigo ahí cancela, pero... No, 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 lo voy a decir, es que Nacho, que ha venido hoy de público, me ha traído un montón de cajones. O guiñame el ojo, o le hago un podazo, y yo digo lo que tú quieras. Absolutamente puro. La radio que se ve. O sea, esto es lo que quisiera, y porque ya te digo que Nacho, que muchísimas gracias, me ha traído varios cajones, ¿no? Entonces... No puedo montar tu armario. Os tengo que interrogar sobre un actor... ¿Cómo? Bueno, os digo la dinámica, Juan Luis, yo digo ahora a alguien que más o menos todo el mundo conoce, y me tenéis que decir, os voy a dar unos datos biográficos de mierda sobre este señor o esta señora, y me tenéis que decir si pensáis que está vivo o no, si está ya metido en un cajón o todavía en otro cajón. Yo es de cine cortito también, ¿eh? Cortito, todo con cola, ¿no? Bueno, este más o menos... A ver. Bueno. Hoy os interrogo sobre la vigencia como ser humano de Mark Hamill, que supongo que no sabéis ninguno quién es, ¿no? No, ahora mismo no. Vale, pues Mark Hamill es un actor de cine estadounidense que es achiconocido por interpretar a Luke Skywalker en Star Wars. Ah, vale. El primero. Ah. Ha ganado tres premios Saturn. ¿Qué te ha salido del alma, Juan Luis? ¿Premios Saturn? Premios Saturn. Tres veces, ¿eh? Eso que se lo dan a las películas estas del espacio. No, es verdad, bueno. Saturn. Saturn. Bueno, pues este señor nació un 25 de septiembre y aunque se llama Mark Hamill, su nombre real es Mark Richard Hamill. Tampoco se ha matado el hombre. Así se llamaba a mí, ¿verdad? Bueno, pues como os digo, nació en Oakland un 25 de septiembre y es actor de cine, de televisión, también de doblaje, director, productor, también escritor y, por supuesto, su gran icono, personaje icónico, el Luke Skywalker, claro. Muchos epígrafe de ese hombre, ¿no? Sí, también ha estado en Batman, ¿eh? Ah, en Batman también. Sí, también ha estado en Batman. No ha hecho ninguna película de cosas normales, ¿no? No, tiene de entes sin capa, ¿no? Tiene una estrella en el Plaseo de la Fama. Eso lo tiene cualquiera. Tiene tres hijos. ¿Cómo se llaman los hijos? En sus hijos, no lo sé, pero sus padres se llaman William y Virginia. Bueno, bueno. Y su mujer, con todos los respetos hacia ella, tiene nombre de raza de perro, porque es Marilu York. Y también de jamón, ¿no? De jamón. De jamón también. Y de la duquesa de York. Pero qué bonito el perro, sí, es un Marilu York, ¿no? Y de mi hermano York. De mi hermano York, bueno. Pues ese es Mark Richard Hamill, o ese era Mark Richard Hamill. ¿Habéis visto las películas de la Guerra de las Galaxias? Yo no, pero sé quién es ese. Yo tampoco, Rocío. Yo sí las he visto. Por eso saco el tema. Yo solo he visto una. Yo ni una, hijo. Yo he visto alguna. No he conectado, lo tengo que decir, pero bueno. Su padre, eso sí, no lo he dicho. Creo que es importante para saber si está vivo o no. Era de ascendencia escocesa. Uh. Y su madre, mitad sueca, mitad inglesa. De ahí el York. Ah, no, pero era la mujer. Y de ahí el severo gusto por el Pirrea, que entiendo. Porque son todos los países de, vamos, no, ¿eh? El agua molesta en esa casa. Sí. Ahí lo que es el vaso largo, en fin. Y bueno, si... Mira, tengo los nombres de los hijos, si quieres. Ah, sí, sí, por favor. Nathan, Griffin y Chelsea. ¿Qué te da? ¿El White Tottenham? Sí. Tiene solo un nieto por parte de Nathan, antes de que lo pregunte, que sé que... ¿Y cómo se llama el nombre? Este no lo sé. West Ham Jr. West Ham. Pero sí sé la profesión de Marilu York. Por favor. Diseñadora. Os doy un siglo y no lo acertáis. Es más difícil saber. La sidermista. Uy, higienista dental, tío. Qué poco glamour para Luke Skywalker, ¿no? Bueno, y los dientes lo tendrás estupendo, ¿no? Eso sí, eso sí, claro. Un poco glamour. Un abrazo. Saludos a todo el gremio de la odontología, ¿no? Que ganan mucho dinero. Dar un palito también, ¿no? Si nada más que nos vamos a pedirme tengo... Bueno, pues con estos datos me tenéis que dar una opinión. ¿Pensáis que este señor, el actor que está detrás de Luke Skywalker, está vivo o está muerto? Juan, ya tiene un veredicto. Sí, yo voy a esperar a que hable Juan. Juan, a vivo. ¿Está vivo? ¿Con las calzones de algún equipo en concreto? Sí, de... Golden State. No, 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 del Dark Side Fútbol Club. Ah, vale, vale. Con un equipito de distrito que montó... Ajá, como el Oporto Promesa. Claro. ¿Vale? Sí. Y nada, bien, bien. Muy contento ahora mismo en Oakland. Ah, va, muy bien. Sigue allí con sus mismos amigos, en su barrio, bien. Y Luis, ¿tú qué piensas? Mira, este señor está vivo y está ahora mismo en su pisito, en un ático allí en Los Ángeles. Tiene que haber fuerte, ¿no? Con una camiseta del Glasgow Rangers. Ah, ¿por parte de padres? Pero de Paul Gascoigne. Ah, por parte de madre también. Vámonos, vámonos, vámonos. Está viendo partidos antiguos. El Cardo Ricardo. No, no, vale. ¿Y Rocío, tú? Yo creo que está vivo y no le gusta el fútbol. ¡Oh! ¿Eh? Ahí lo llevas. Es posible. Me puede gustar el béisbol, por ejemplo. Vale. Sí, pero no, no le gusta... No está con las calzonas de algún equipo. ¿Habéis visto alguna vez un partido de béisbol? Sí, una vez, pero ya está. Tampoco conecté, tampoco conecté. Terrible, terrible, ¿no? Eso conectar es imposible, ¿no? No le gusta nada. La gente a la que le gusta el béisbol va dos horas y media tarde. Imagínate lo que dura eso. Eso es el que le gusta. Imagínate el que no le gusta. El que no le gusta, claro. No, no, el larguísimo. Eso es como el chiste, ¿no? El de Villarreal, ¿no? Como era. Yo siempre me lío explicando ese chiste. Un concurso en la radio. Un concurso en la radio. Y el que quedó segundo. El primer premio. El primer premio. Una semana en Villarreal. Y el que quedó segundo un mes. Y el segundo premio dos semanas. Un mes en Villarreal. Villarreal es precioso. Saludos a la gente. Grogueta. A mí me hizo mucha gracia cuando fui a Villarreal al taxi. Le digo, mira, voy a un hotel. Espérate que te busco la directiva. Fuiste a Villarreal en taxi, imagínate. Y me dice, no, no, no busques. No busques. Hay uno nada más. Nada más que hay uno. Ahora estoy lleno de azulejos, ¿eh? Oh, maravilla. Bueno, Juan Luis Montoya. ¿El actor de Lucas Skywalkers está vivo o está muerto? Yo voy a ser más negativo porque... Ah, mira. Han sido ellos... Sí, unánime. Entonces yo voy a decir que no. Mira, está tieso, ¿no? Está jonas, jonas. Que levante la mano en el estudio. ¿Y quién piensa que Lucas Skywalkers está vivo? Tío, todo el mundo a tope con él, ¿eh? ¿Y en la pecera? Cabonazo. Bien. En la pecera está él. Bueno, pues como te digo siempre, lo puedes mirar en el móvil y sales de dudas. Pero es más interesante si te quedas con nosotros y yo te lo cuento al final. Y así, pues, ten una excusa para acompañarnos todo el programa. Hemos puesto a prueba la memoria colectiva y ahora vamos a saber si estamos informados con las tres noticias que hay que conocer antes de que acabe este maravilloso jueves. Yo si supiera escribirlo, lo buscaban. La verdad que es complicado, ¿no? Ese Hamil que con H, ¿no? Es complicado el nombre del actor y del personaje. Imagínate la cosa. Venga, vamos al parte, anda. No puede ser el parte. Bueno, mientras Juan lo busca y el nombre del actor, sigue nuestro amigo con micro abierto para comentar tres cositas de actualidad relativa, diría yo, ¿no? Pero bueno, vamos a charlar aquí un ratito, ¿no, Julio? Vamos con la primera. Uno. Vendiendo las sesiones somos número uno. Sí, tú sigues hablando así de la burra. Solo el 16% de los menores de 30 años está emancipado, ¿eh? Este dato me ha escandalizado a mí, ¿eh? El 16%, ¿no? O sea, poquísima gente, ¿no? 16 de cada 100 menores de 30 años son solamente los que han podido irse de casa de sus padres, ¿no? Abandonar el famoso nido, ¿no? Porque aquí consideran menores a las personas entre 16 y 30 años, ¿no? O sea, menores, perdón, jóvenes. Menores hasta los 18, ¿no? Hasta que no alguien cambie eso. Y el dato es terrible, ¿no? En nuestro país hay 7 millones de personas con esa edad y 6 millones siguen en su casita con sus papás. Increíble, ¿no? ¿No te parecen un escándalo, Juan, tío? Tú eres, tú no, ¿eh? Tú tienes, bueno, tú tienes ya 30. ¿Y cuándo te emancipaste tú? Yo me fui de casa de mi madre con 26. 26. Y un poco más y te vuelve corriendo, ¿no? Y porque no te abrieron la puerta más, si no estoy otra vez allí metido, claro. ¿Vosotros con qué edad todavía me están buscando? Yo con 21. Me fui de Erasmus y ya no volví a casa. Bueno, volví un mes o dos meses y... ¿Con 21? Yo me fui de Erasmus con 21 y... Ya todavía te están buscando, ¿no? Por ahí. No, cuando volví a España me quedé un par de meses en casa de mis padres y ya me fui. ¿A dónde? ¿A casa de mis padres? ¿A dónde? Porque fue un momento de buscar piso. ¿A lavar la ropa? ¿Y dónde te fuiste por primera vez a vivir? Al centro, a la calle Teodosio. ¿Y ahora vives en Morena? Ahora vivo en Alajarafe. Pero entre medio he vivido en más sitios. ¿Y tú, Luis? Yo me fui de casa con Tardecito, vamos. Estaba gustísimo allí, ¿eh? Con 20... ¿Cómo jugar más o menos? Con 26... Tardecito tampoco. ¿Tú, Juanlu? ¿26, 27? ¿Tú sabes que yo todavía estoy con mi madre? ¡Olé! Tú se lo puedes ver, ¿eh? Parece el cachondeo, pero... ¿Que tú llenes estadio y estés viviendo con tu madre? Hombre, claro, mira. Yo vivo en... Nosotros vivimos en una casa grande de campo, ¿no? Me vivió todos mis hermanos y eso. Y yo como era un poquito más especial con la guitarrita, que daba mucho jaleo, pues me hice... Yo también soy muy humanita y me hago mi... Y me hice la cochera de la casa de mi madre. Me hice un cuartito para tener la guitarra. Y poquito a poco, pues fui ampliándolo. Yo cantaba por los bares en Sevilla y todo lo que iba ganando se lo iba echando en platú. Y ya empecé a tener hijos y cada vez más cuartos cogía. Y ya pues allí me he hecho mi casa y de allí no me voy ni con agua lente. ¡Qué bueno! Le tengo el agua y la luna en chan a mi madre. No, yo vendo muchas entradas, no? Oye, que usted le tiene la luna en chan a su madre. Oye, hay gente que se compra su piso cerca de los padres por estar cerca de las familias. O al uno le ha hecho falta. Y la gente me dice que yo todavía no he traído de allí ni me voy. No, no, ya me lo tengo. El dinero que le ha metido aquello, claro. Yo por qué no te voy. Pero vivís emancipado. O sea, ¿vivís cada uno en una casa? O tú, por ejemplo, comés en casa de tu madre, lavas la ropa y... Ah, vale. Eso no, eso no. Mi madre en su casa... Eso es lo que ha hecho falta a mi mujer. No, pero es la fórmula perfecta, ¿eh? Oye, yo vivo muy cerca de mis padres. Paso bastante tiempo con ellos, pero cada uno evidentemente... Ahora me encanta levantarme y ver a mi madre por la mañana y a mi padre, ¿eh? Hombre, qué maravilla. Es un regalo. Es un regalo de vida. Es una maravilla, pues... Y a mi mujer también. José Juan Luz está dentro de la estadística esta todavía. Ah, no, ¿verdad? Técnicamente no te has emancipado. Bueno, venga, vamos con la segunda. Que por lo que sea que los alquileres están muy caros, ¿no? Los motivos... Eso también ayuda, ¿no? Que no me imagino yo a los chavales. Los países nórdicos con 18 años salen corriendo los chiquillos. Y aquí, por lo que sea... También hay que verse allí, ¿eh? Los padres de allí. Hay que verse allí. Hay muchísimo frío, ¿eh? Y los padres de allí que tienen que ser... ¿Vosotros recicláis? ¿Recicláis? Sí. Y aquí hemos aprendido mucho con Lipazán, ¿verdad? Las campañas, Ecoembes y tal. Vamos con la segunda, Rafa. Dos. Atención a la crítica de una estadounidense al reciclaje en España. Comillas, dos puntos. Todos vosotros estáis drogados. Es del carajo que lo diga una americana, ¿eh? Dice Daniel Grofman en su TikTok. Están allí de fentanilo hasta las trancas, ¿eh? Que no hay ni uno que sea capaz de hablar de terminar una frase, los nota. Allí entre las escopetas los institutos. Me sale el apascal que llevo dentro, ¿no? Con esta tía. Antiamericano, ¿no? Venga, ya, que sois un país inventado. Tenéis 40 años. La calle Sierpe. La calle Sierpe de allí, de todos los ángeles, y eso es Walking Dead, ¿eh? No, me está parando, Luis. No, no, tira. No, no, yo estoy siguiendo. Ya está bien de a los americanos. Ya está bien. Ya está bien. Nada más que quieren tontería y escopeta. Tontería, sí, sí. Y vamos a entrar a los institutos y ahora, no, es que no recicláis. Y tú, que le estás dando arma a un niño que está loco. Claro, claro, claro. No, pero esto, Juan, no es que no recicláis. Pero creo que ella dice lo contrario. Claro, la muchacha ha venido a España y ella… Pues perdóname, Daniel. Pero tu país es una mierda. Eso siempre. Drogadictos todos. Que dice la muchacha, Juan, por si quieres el contexto, ¿eh? Si no te invadís el insulto. Escucha, y tú decides luego, pero vamos a saber lo que dice Daniel. Claro, mejor tú ahora a partir de ahora mueres en Daniel Grossman, ¿no? La chiquilla esta. O sea, voy a cortar todo para tener parte dos preguntas. Dice la chiquilla que, claro, allí en Estados Unidos reciclar es muy fácil. Que nada más que hay dos tipos, dos colores. Y que aquí en España hay unas altas colores. Porque soy racista allí. Y que dice ella que debería de un manual que pasa aquí en España, que es muy difícil reciclar. Y yo le digo… Pues eso es porque no ha ido a… Y usted, infórmese. Pero si es que no lo ha arreglado. Si ahora me da más asco todavía. Pero si es súper sencillo. Pero en Alemania… Lo sencillo no es, tampoco. Escúchame, que es más difícil. Daniel, a favor. Porque además van a recogerte los contenedores. Tú tienes un contenedor en tu comunidad y van a recogértelo. Los lunes y los miércoles te recogen el orgánico. Pero en Estados Unidos no, ¿no? No, estoy hablando… Que yo sepa… Alemania… Al final lo he hecho en todo el mismo camión. ¿No había visto el vídeo? Sí, pero… Estamos como para hacer una campaña de Coenbe aquí ahora mismo. Es verdad. Toma, por… Se ha cargado, Juanlu. Aquí. No, hombre, es verdad que… Vamos a ver. Hablaos claro, coño. No se ha disparado. Que no, hombre, que no. Que hay que reciclar. Escúchame. Recicláis todos, ¿no? No, es que… Sí, claro. Que sí, que sí. Oye, yo he aprendido a reciclar. Yo he aprendido a reciclar. Me ha costado, ¿eh? Vale, ahora en serio. ¿Dónde puedo echar la botellita? Que lo del camión… Ese en el amarillo. Amarillo, Juanlu. Que lo del camión… En base es al amarillo. Es falso, hombre, que sí sé. Sí, Juanlu, es verdad, ¿eh? Que el camión se para. Que eso pasó una vez en un pueblo de Zamora. He visto yo un vídeo en el TikTok, coño. Ya, bueno… Desde Daniel Cromo. Si un vídeo en TikTok será verdad, claro. La que… Bueno… ¿Os gusta el jamón? Pensaba… Vamos a cambiar de tema. Pensaba que lo mío no podía mejorarse, pero sí, ¿eh? Hostia. ¿En serio? ¿Os gusta el jamón? Sí. Hay gente que no le gusta, ¿eh? Yo no conozco ninguno, pero… Hay gente que no lo puede comer. Ah, bueno, por ejemplo, el mundo del vegano y eso, ¿no? Pero qué jamón… Y los musulmanes, ¿no? Y los pobres, decílo. ¿Qué jamón? ¿Jamón idérico? Jamón… Jamón cocido. Yo, vamos a ver, Rocío, aquí se dice jamón y no hay que aclarar nada, ¿no? Vale. Bueno, pero… ¿Podéis dejar de tocar colectivos diferentes, por favor? Vamos con la tercera. ¿Os cuento una anécdota de jamón? Por favor. ¿Qué me ha pasado este verano? Es que sí, sí. No, que… Que estaba en el camerino, canté en un pueblo de la sierra de Huelva y me llamó un otro cantante, ¿no? Y me dijo, Huelvo, que hay uno que tiene que hacer… que… estos jamones, ¿no? Que tiene una fábrica de jamones. Sí. Una fábrica de cochinos en la sierra y te quiere llevar un regalo. A ver, a ver. Y ahora yo me tenía que ir a probar sonidos. Dímelo usted, que va ahí el hombre allí a llevarte… que te va a hacer un regalo, vamos. Y yo esperándolo en el hotel y ya me tiene que ir a la prueba y le digo a mi técnico, Quillo, prueba tú que viene para acá uno… Con un jamón seguro. Que viene uno con un jamón seguro. Quillo, cabrón, me han aprobado que después te quejas. Y no fui a la prueba, me quedé esperando al hombre. Y me aparece en una caja y digo, ahí no acabo jamón. Y me vine con la sobrina, con la nieta, con la prima de la prima. Hazte una fotito con mi… te traigo un regalito, somos de jamón, no voy a decir de hecho, ¿no? No, no lo digas, no lo digas. Y cuando abro la caja, había dos paquetitos de jamón y un chorizo. Y tú sin proba sonido. Y llegué a la prueba tarde y le digo a los músicos, no vamos a comer ese jamón. Vaya go, tío. Qué complicado es hacerse ilusiones con algo, ¿eh? Bueno, vamos a rematar con la tercera, Rosado, venga. Comer jamón nos hace más felices. ¿Y tú quién lo ha estudiado? Respirar no te mata. ¿De qué universidad es? Esto es la universidad, por supuesto, de… a lo mejor que te digo yo. De Jabugo. El repilado, la universidad del repilado. La universidad de Jabugo. Que dice que comer jamón nos hace más felices, nos reduce la ansiedad, implementa nuestra felicidad. ¿Y por qué? Porque el jamón tiene una cosa que es un antidepresivo natural. El tocino. Que nos ayuda a producir la famosa serotonina, ¿no? Que es lo que nos hace que nos vengamos un poquito arriba, que es el triptófano. Ajá. ¿Sabéis lo que es el triptófano? No, se enterá del panatidaico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Triptófano. Cedió al Zaragoza. Que, pues, una movida que tiene grandes niveles de aminoácidos. O algo así, la verdad, no sé la explicación científica, pero es el triptófano, una cosa que tiene jamón y nos produce la serotonina y por eso somos tan felices cuando comemos jamón, menos cuando viene en una caja un chorizo con dos paquetitos nada más, que ahí no hay tanta felicidad. Qué bueno está el jamón, ¿eh? Hombre, vosotros sois típicos, ¿no? ¿Vosotros sois de comer jamón? ¿Qué preferís, un salchichón bueno o un jamón malo? No, pero una cosa que digo yo, yo, por ejemplo, soy... ¿Para mí, tostadita con aceite? Sin tomate. Hombre, es que le mata el sabor. Y jamón. Mezclar tomate y jamón para mí es demoníaco. Para mí. Yo le he hecho tomate. Yo también. Sí, pero si mata... Tomate sin jamón, sí, pero cuando está la cosa... Tomate... Tomate se carga todo. Lo está diciendo tú que eres medio catalana, ¿eh? Pero que tiene que ver una cosa con la otra. Soy tonta. Pajón tomaca. Estás traicionando a tu raíz. Oye, el pan tomaca este es solo pan y tomate, ¿no? Y aceite. Y sal. Y bueno, que sin jamón, te quiero decir, ¿no? Claro. Vale, vale. Sí, sí. Y de hecho es refregado, ¿no? Refregado solo un poquito. Muy catalán eso, ¿no? En el pantumaca se desperdicia mucho tomate, ¿verdad? Sí, porque se coge la mitad. Es solo como el caldito. No creo que se desperdicie. No, le darán otra salida allí. Algorán, Algorán. Algorán. Venga, vamos a terminar ya de... Venga, no con gente ya, ¿no? Venga, sí. Estas son las tres noticias que queríamos que conocieras hoy. Que solo el 16% de los menores de 30 años están emancipando en España. Un dato que nos debería hacer reflexionar sobre alquiler, sobre la independencia, sobre un montón de cosas. Ojo también a la crítica de una estadounidense al reciclaje en España porque ha flipado por todos los tipos de contenedores que hay. Que se ha quedado volar la mujer. Yo creo que es una buena noticia para nosotros. Y por último, pues nada, que hay unos señores que han estudiado, después de que el agua moja, el cielo azul y que el aire no pesa, han estudiado si el jamón te hace feliz y han llegado a la conclusión de que sí. Así que... Parece mentira que de tantos juegos siempre esto, ¿eh? Pues sí. Que lo iba a decir con esta rabiosa actualidad que traía hoy. Bueno, muchísimas gracias Luis Marquez. A ustedes siempre. Vamos a lo importante. Tenemos a Juanlu Montoya. Vamos a hablar de Contigo por delante y la gira que tiene, que es una verdadera barbaridad. Sevilla, Barcelona, Murcia, Valencia, en fin, toda la vida girando este hombre. Vamos a pasarlo bien. Vamos al semáforo. Bueno, hemos hablado ya con él. Presenta nuevo single y está ahora de vacaciones porque tiene que coger fuerza porque vaya gira de momento que hay ya varios sitios, varias ciudades, Sevilla, Barcelona, Murcia, Bribón del Puerto, Valencia, El Bosque, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda y gira que se viene y ¿cómo te preparas? ¿Cómo coges fuerza ahora de vacaciones? Hay muchas ciudades nuevas que se han cerrado ya y bueno, de vacaciones. Llevo desde noviembre que terminé el anterior y nada, me he tenido que operar de la nariz y estoy recuperándome sobre todo. ¿Qué te pasaba, Juanlu, la nariz? Pues me operaron hace dos años y no me dejaron bien. Entonces estoy otra vez, me tienen que meter otra vez y además son operaciones chungas. Pero de tabique. De tabique, sí. Y además, lógicamente, para ti, para cantarte, te afecta. Me he llevado todo el verano con los respivienes estos que son malísimos y nada, me he desenganchado ya de eso y... Es que eso es verdad que es increíble, es verdad, ¿eh? Sí, porque ves que respiras muy bien y es mentira lo que está... Tiene los efectos de eso. Y nada, pero ya recuperándome, las navidades jodidas con los nariz, pero ya escribiendo el repertorio nuevo y ya mismo ensayando con los músicos y eso. Oye, Juanlu, yo tengo que... Es una cosa que igual es una tontería, pero yo llevaba tiempo queriéndoselo preguntar a alguien músico. Tú dices, llevo de vacaciones desde noviembre, ¿no? ¿Es complicado tener una vida que coincide tampoco con los ritmos de los demás? Quiero decir, pues claro, normalmente las personas se cogen de vacaciones en verano, que es como vuestra temporada alta donde lo tienes que dar todo. Tú de repente paras de noviembre que está todo el mundo como... O sea, eso es raro, ¿no? Es muy raro, sí. Pero bueno, ya uno se acostumbra a esto, ¿no? Y después en verano siempre aprovecho, pues coge unos días entre semana y irme con mi familia de vacaciones. ¿Y cómo seleccionas el momento en el que paras? ¿Por las fechas que se van cerrando? Sí, sobre todo por las fechas. Sobre todo porque, bueno, yo creo que la temporada empieza primavera, un poquito antes de primavera. Y como este año se dio lo de Sevilla el 27 de febrero, una fecha un poco... Pues ya a partir de ahí hemos arrancado. Fecha muy bonita, ¿no, Juanlu? El día antes del Día de Andalucía, que es festivo, Cartuja Center, para arrancar un sitio en el que ya has estado. Sí. Y que es un escenario muy chulo, ¿no? A mí me encanta y suena de puta madre. A mí me encanta ese sitio y a la gente le gusta ir allí también, a ver cosas, ¿no? Yo estuve viendo lo de Juan Dávila, esto, y me lo pasé increíble. Sí, sí, sí. Y nunca había estado yo allí en el Cartuja Center... De público. De público, sí. Es verdad que tiene... O sea, yo con Juan lo vimos, que claro, son afuera 2.500 personas, ¿no? No, sentado 2.000. 2.000, claro. Es que, ostras, cuando lo ve... A nosotros cuando fuimos a ver a Juan, que estaba también lleno, desde arriba lo ve, es como... A mí me impuso, de verdad. Ah, eso es verdad. Juan estuvo hace poco, ¿no? Juan también hizo ahí... 30 de diciembre, ¿no? Y me dio... O sea, me dio apuro. Dije, ostras, yo no sé si esto me impondría, porque es que es como monstruoso, ¿no? Sí, además se ve a la gente muy... Muy metida encima tuya. Sí, sí, sí. Pero claro, para ti es un poco jugar en casa, ¿no? Pues sí. Más bien jugar en casa y en Utrera. Bueno, claro, claro. Ahí también... Pero bueno, también. Por supuesto, también porque al final es donde tengo más seguidores, donde... Creo que es Sevilla. Que Juan, Luba, la cosa bien, ¿no, tío? Nosotros te vemos cíclicamente, una vez al año, una vez cada dos años, así te viene por aquí y nos cuenta. Y siempre es un pasito más, ¿no? Eso... ¿Cómo se va gestionando, tío? Lo mío siempre ha sido así, ¿no? Muy pasito a pasito. Nunca da un paso de decir ir al vuelo donde está allá, ¿sabes? Que siempre ha sido muy poquito a poco y mientras sea subiendo escaloncito, pues ahí vamos. Pero que soy feliz no me hace falta subir mucho más escalones para ser feliz. Tengo mi familia bien. La verdad que estoy muy feliz en este momento ahora mismo. Oye, las carreras buenas yo creo que se cimentan así, ¿no? Escalón a escalón. Antes has puesto el ejemplo de Roberto Leal, que hemos hablado antes. Roberto tiene una carrera también... Es raro, ¿verdad? Que hablemos aquí de Roberto Leal. Sí, a tiempo que no ha hablado ahí. Lo ha sacado Juan Luertemante. Pero que, por ejemplo, es un tío que ha ido también muy paso a paso, muy paso a paso. Que muchas veces, tanto en el mundo de la televisión o de la música, es verdad que hay carreras que son como un 0 a 100 en un mes, que luego son difíciles de mantener. No suelen mantenerse cuando son tan rápidas, ¿no? Yo creo que otra cosa es como te llega a ti la carrera porque a lo mejor esa persona lleva currando un montón de tiempo y a ti te ha llegado a pepinazos. Pero hay otros fenómenos que tú dices, ostras, es que este chaval de dónde ha salido y de repente está asolando toda la radio y de repente desaparece igual que llegó. Y en ese sentido, recuerdo uno de los candidatos, los Grammy latinos, que decía que admiraba mucho a los estadounidenses porque sabían temporizar las carreras de los artistas. Se le llamó mucha atención. Decía, los latinos queremos todo ya, 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 y otra vez, y un número uno, y otro, y otro, y otro. Dice, sin embargo, los americanos tienen como ese concepto más a largo plazo de, voy a parar, dice, pensaba en Bruno Mars. Dice, Bruno Mars hace dos años era todo y ahora mismo está el hombre ahí con las carzonas del Cadi a lo mejor tomándose una... Sí, comiéndose su propia chocolatina, ¿no? Claro, y dentro de año y medio vuelve a sacar disco y vuelve a hacer otro pelotazo, seguro. Pero aquí no tenemos esa cultura, ¿no? Aquí es como todo más sostenido. Pues sí, y lo mío, sobre todo, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Que se lo digan a tu casa y a las cosas... Al Pladu. Al Pladu que has ido haciendo. Es verdad, un fiel reflejo, ¿eh? He ido conquistando... La casa de mi madre. La cochera de mi madre. Metirito, metirito, oye, te tenemos que hacer el semáforo, Juanlu, tío. Lo siento, ya sabes cómo va. Ya sabes más o menos cómo va, este loquito. Hay cuatro cubitos, cada vez más cubitos, Juanlu, cada vez que viene hay uno más. Pues depende del color, ya sabes que contiene un tipo de pregunta más o menos atrevida, las verdes son las menos atrevidas, amarillas intermedia, las rojas las más atrevidas, y como siempre que veníais y os parecían muy poco atrevidas, hicimos el cubito negro. Pero hemos traído una más, que es el cubito blanco, que es por si no queréis contestar vosotros, pues lo elegís y una de las preguntas que elijas nos la haces a nosotros. Ah, venga. Tienes que elegir cuatro cubitos. Puedes elegirlos todos o todos de una. Venga, empezamos con el amarillo. Venga, empieza tú, Rosh, que viene de amarillo también. Viene de amarillo, curioso. Sí, tiene el jersey, el micro y el cubito, cada uno de un tono de amarillo. Tengo muchísimos jerseyes amarillos, muchísima ropa amarilla. Sí. Bien, el Cádiz. Como piolín. Eres del Cádiz. Y un traje de flamenca. Bueno, vámonos. Saludos. ¿Qué cambiarías de ti? Bueno, ¿cambiarías algo de ti? Pues sí, cambiaría cosas, muchas cosas. Pero creo que la obsesión, ¿no? Que no soy capaz de desconectar nunca. Estoy ahora de vacaciones y estoy ya pensando en el trabajo, ¿no? Y creo que eso, que soy muy obsesivo. Porque a qué cosas renuncias por estar siempre pensando en el trabajo. ¿A qué piensas que le quitas tiempo? Bueno, por ejemplo, ayer estaba viendo una película y cada dos por tres decíamos, ¿qué has dicho? Porque estoy pensando en... Otra cosa. En las entradas de Barcelona, ¿sabes? Claro. Y creo que eso. Pero es complicado. Pero eso es muy obsesivo. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Porque al final, o sea, no es por darte la razón y reforzarte eso, que evidentemente está mal y ojalá pudiéramos desconectar más, claro. Pero al final es que tienes una responsabilidad no solo tuya ya con tu carrera, sino que hay mucha gente detrás y eso al final, ¿no? Yo te lo digo a millones y más caras a mí me pasa también. Digo, ostras, es que me encantaría desconectar, pero estoy preocupado porque depende de mucha gente. Pero conozco mucha gente que desconectan, que dicen así y llegan a su vida normal y hacen su... Pero yo estoy todo el tiempo y me gustaría estar con mis hijos jugando a lo mejor, haciendo varias cosas y no estar, aunque esté centrado en ellos, pero no pensando en otras cosas, ¿no? Claro. Tienes ahí siempre el run run, ¿no? Como la lavadora puesta, ¿no? Pues muy interesante decirlo, ¿verdad? A mí me pasa mil por cien, vamos. De hecho, cuando llego del curro y llego a casa, me cuesta como media hora como quitarme de la cabeza todas las preocupaciones que tengo. Llega a tu casa y empiezas, hola, Cristina, ¿qué tal? Bienvenidas a la casa de la risa. Hasta que ya se te pasa, ¿no? Venga, anda, dos preguntas más me dice Alberto. ¿Qué color? La negra. Venga, vamos. Estamos censurando. Ya está Alberto censurando, tío. Alberto es tolquemada, ¿eh? Vaya cómo está, hijo. Deja otra vez más, habla tranquilo. ¿A qué famoso te gustaría ver desnudo, Juanlo? Eso puede ser por curiosidad también. Claro, no tiene por qué ser con deseo sexual. No, pero Julio, por ejemplo, dice siempre a quién era. A Juan Carlos primero. Yo he dicho a Juan Carlos primero. A la reina, Sofía. A la reina siempre. Me fliparía. Vamos a flipar, ¿verdad? Me llama mucha atención porque no soy capaz de... ¿Al Dandy de Barcelona? Sí, a ver. ¿Te imaginas? Es verdad, a ver. Tiene que ser curioso. Un poco, pero imagino. No, a mí no me apetece mucho jugarlo. No, pero es curiosidad, es curiosidad. No, yo he cambiado de las últimas. ¿Cómo? Si tienes ganas de hablar, ¿no? No, creo que la dije ya. Mira, me apetecería ver cómo es desnuda en a John Henry. También me genera mucho morbo. Un saludo, ¿eh? Eso es lo contrario, ¿no? Que la reina, ¿no? Yo diría lo típico, ¿no? Beyoncé. Claro. ¿No? Escúchame Beyoncé. Lo sí, lo puedes decir tú. Tampoco... Ya casi como va, no te lo imaginas, ¿no? Claro que, claro. En bikini todo el día, ¿no? Tampoco. Pues mira, me gustaría ver a alguien muy, muy poderoso. Bueno, poderoso. ¿Cómo? ¿Sí? Florentino Pérez. No, pero de otro tipo de... Poderoso. ¿No te puedo explicar quién? Sí. Pero como para bajarlo a la tierra, como para ridiculizar. O sea, poderoso en plan mal para ridiculizar. Bueno... Churrita para abajo, ¿no? O sea, ahora mismo no puedo... Sí, sí, no, te entiendo perfectamente y te digo una acción artística que hizo un pintor americano que en la época de las elecciones de Trump lo pintó desnudo. Sí, algo así. Y provocó justo eso, que al final ganó las elecciones. Pedro Sánchez, Pedro Sánchez. Pero es verdad que te rayaba, porque lo estás siempre viendo como tan agresivo, tan fuerte, y con tanta autoridad, con el traje, no sé qué, que de repente verlo desnudo, con su barriguita, con su catufilla... Vulnerabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Catufilla, ¿no? Sí. Y a lo mejor tiene un catufón. No, pero en... En el cuadro, no. En estado de sobriedad. Pero creo que lo pintó sin el contrasentimiento de Donald. Hombre, claro. Hombre, imagínate. Claro, pero me refiero que no es la suya. Que no se copió, que no se copió, que fue el dibujo libre. Incluso a Donald seguro que le vio algo positivo, diría, eh, está... Está mejor que yo. Sí, sí. Venga, pues la última. ¿Qué color ahora, Juanlu? Negra, ¿no? Otra negra, venga. Otra negra. Ya, pues cogerla tú ahora, con la gafa. Venga, vamos a ver. Bueno. ¿Has tomado alguna droga, Julio Montoya? Bueno, no he tomado ninguna droga nunca, jamás. Respi bien. Pues respi bien. Pero quiero rebotarle esta pregunta a Luis. Ya. Hombre, pues respi bien también, respi bien. Con el cariño que nos tenemos, ¿no? Sí, sí. Además, dile, acótale, dile, Amsterdam. Bueno, pero Julio, esto es la radio, ¿no? O alguna. No, de detalle, ¿no? O acótale más, un festín. Yo soy, ellos me conocen muy bien, ¿no? Cero drogas. De hecho, hasta casi cero alcohol ya estamos en este plan. Pero es verdad que alguna vez he probado cositas muy light y nunca he dicho quiero una segunda vez. Ah, Amsterdam, los alucinógenos y esas cosas, un viaje de la carrera. Una seta y nos pegó un lote de reír. Allí todo el mundo se volvió loco y dije yo, bueno, esto está guay una vez, ¿no? Ya está, ¿no? Pero que fue bonito porque él es muy racional. Es muy, muy, Luis. Muy sensato. Esa es la persona más sensata que yo conocí en mi vida. Conojo con el equipo. Gracias. Y entonces, claro, se toma una seta de esas que es de cosas raras. Entonces era gracioso porque él las veía pero las racionalizaba. Y ahora se las quiero rebotar, Alberto. Ah, venga. Alberto, di cosa. Alberto, tú has tomado... Habla aquí al micrófono, ven. Dí cosa, Alberto. Yo también tomé trufa. Trufa, dice el otro. Pero no es lo único que has tomado. Bolita, ¿no? Lo formado que lo dice, trufa, trufa. Trufa, trufa, trufa. Conmigo ha tomado otras cosas, como el alcohol, que también es una droga. Ah, también. Totalmente. Y quereros, que es también otra droga. Hay que cuidarse, ¿eh? Bueno, pues... Métame un chupachú de María. ¿Cómo? ¡Olé! Mira nada, mira nada. Es lo más cerca que he estado de la droga. Porque ni alcohol ni nada más. Venga, Julio, ya te toca a ti ya, venga. No. Julio. Yo me he puesto bien, la verdad. Julio, ¿qué droga no? ¿Te imaginas? Claro, es que yo para qué voy a decir... No me enorgullezco, ni mucho menos, pero... Ahí está. Muy bien. ¿El chupachú tenía azúcar? Gracias, Luis. Estás ahí a punto que esto lo escuchas a algunos chiquillos que hay en tu casa, que tiene nueve años. ¿Qué te cuesta eso? Sí, que no iba a venir la policía, Rocío. Que le has dicho, como quiero decir desde aquí, que no. Y bueno, que es lo más cerca que he estado de la droga y no sé si tenía azúcar, la verdad. Bueno, recordemos que... La azúcar es otra droga. Sí, sí, sin duda. Todo es una droga, el papel. Recordemos quitar esta pregunta de ahí, pero sobre todo recordemos que Juanlu Montoya tiene nuevo single que es contigo por delante y va a girar por toda España. Pues el 27 de febrero va a estar en el Cactuja Center. Ya sabéis que para él es jugar en casa y lo vais a disfrutar muchísimo, no os lo perdáis, que hay entradas ya a la venta. El 8 de marzo va a estar la Nau de Barcelona, el 16, en One Living, en Murcia. Tengo que decir que están casi agotadas, Cactuja, ¿eh? Ah, vale. Sí, quedan los prises. Quedan como unas 200 por allá arriba. 23 de marzo en Bribón del Puerto, el 5 de abril en la Sala República de Valencia, el 13 de abril en la Plaza de Toros de El Bosque, uno de los sitios donde me he mejor se ha llenado yo en mi vida y una Plaza de Toros espectacular, ¿verdad? El 13 de julio va a estar Lebrija en los Jardines de Gala y el 9 de agosto en otro sitio que es absolutamente mágico, en San Luca de Barrameda, que es el Barco La Pepa, que es muy guay, muy guay, muy guay. Sí, me encanta. Y cualquier cosa mola, pues Juanlu Montoya, imagínate. Juanlu, muchísimas gracias, querido. Bueno, pues gracias a vosotros siempre. Viva Juanlu Montoya, viva. Contigo por delante. Y me llueve y te quiero, que solo tú me das. Solo contigo por delante. Se me despejan nubarrones de mi vida. Y se convierten en un sol claro y radiante. Perdóname que está hasta mal que yo lo diga, pero tú eres la mejor. Solo contigo por delante. En mis canciones relleno los pentagramas. Porque mi mundo la llenaste de emociones. Y me cambiaste el panorama contigo por delante. No tengo a qué temer. Que ya no tengo a qué temer. Contigo por delante. Dándome amor del bueno. De todo lo que quiero. Para humillar atrás. Contigo por delante. Le doy tregua a mis miedos. Y me llueve y te quiero. Que solo tú me das. Lo que siempre quisiste saber. Y nadie se ha atrevido a preguntar. Bueno, pues se sienta con nosotros, Juan y Marian. Que además me encanta vuestro apellido. Vaya García. Es como un García guay, ¿no? Sí. Vaya García. Los niños tienen los apellidos invertidos. ¿Ah, sí? Claro, mesa vaya, vaya mesa. Oye, vamos a hablar con vosotras de ataxia. Que es una enfermedad rara. Y bueno, a mí me lo contó Juan. Que nos conocemos por otra cosa. Pero después me llegan unos stories que haces tú, Marian. Por un episodio. Que me gustaría. Aunque sea un episodio desagradable. Pero si nos lo puedes contar un poco. Por poner el ejemplo de las situaciones que tenéis que afrontar normalmente. Vale. Pues yo fui a un establecimiento con mi hija. Descambiaron una prenda de ropa. Y normalmente cuando voy con mi hija. Ella tiene movilidad reducida. Pero no va en silla de ruedas. Ella tiene dificultad para caminar. Para aguantar el equilibrio. Pues normalmente los establecimientos suelen tener una cola que se llama de prioridad. Para personas con movilidad reducida. Y bueno, en este establecimiento no lo vi. Entonces fue error mío. Fui el primer día de rebaja. Pero mi hija quería, por favor, por favor, su talla de ese abrigo. Y si no iba ese día, no lo iba a encontrar. Ya, claro. Entonces pues yo fui a la cajera y le pregunté amablemente que si le podía hacer una pregunta. Ya con el tono en el que me contestó, pensé. Ya me va a dar la tarde. Y le digo, mira, perdona, quería preguntarte que si teníais una cola para personas con movilidad reducida. Y me miró así en plan, me echó un láser y me dice, no. Y además no es obligatorio. Digo, no, mira, perdona, es que vengo con mi niña que tiene movilidad reducida. Simplemente quiero cambiar una prenda. Y es que hay una cola larguísima. Y la verdad es que ella no puede aguantar tanto tiempo de pie. Dice, hombre, es diferente que te quieran hacer el favor. Pero vamos, que a vernos lo hay. Además, si puede venir a comprar, puede esperar una cola. ¡Olé! Claro, me dejó planchada. Yo primero que no me esperaba esa respuesta. Entonces, muy educadamente, me fui a la cola. Esperé 50 minutos de la cola. Mientras mi hija se arrastraba por todos los muros que había en la tienda para estar de pie, para cambiarle su prenda de ropa. Y cuando llegué a la cola, pues puse unas reclamaciones. Hablé con la encargada. Y me dijo que es verdad que no la tenían. Y yo digo, hombre, pues es raro porque en otras tiendas de esta misma marca sí que lo tenéis. Como que aquí no. Sí, hablamos de una tienda de cadena, no de una tienda comercial. Exacto, exacto. Mil disculpas y todo lo que tú quieras, pero esperé los 50 minutos de cola con mi hija y encima me llevé ese prejuicio de esta persona que no conoce para nada nuestra vida y que no es nadie para juzgar si mi hija puede o no puede estar de pie esperando una cola. Y como eso, 10 millones de cosas nos pasan cada día. Que yo a través de mi cuenta, pues lo visibilizo. Eso es que es viviendo con ataxia, viviendo guión bajo con guión bajo ataxia. Juan, ¿qué es la ataxia? Porque claro, las enfermedades raras sabemos que… La ataxia es una enfermedad neurodegenerativa que ataca al sistema nervioso. Entonces son muchos episodios. Por ejemplo, mi hijo es desequilibrio que le cuesta muchísimo trabajo andar allá. O sea, por entendernos, ellos hablan normal. Sí, también tiene problemas. Es que es desequilibrio, problemas al hablar… Es progresiva. Progresiva, de corazón, de hígado, riñones, va todo. Lo que pasa es que hay partes de la enfermedad, por ejemplo, el equilibrio es lo que más le afecta. A unos más, a otros menos. A mi hijo, por ejemplo, de los cuatro niños, el que más le afecta es el que más le cuesta andar. Porque vosotros sois hermanos. Somos hermanos. Vale. Casados con otros dos hermanos. Casados con otros dos hermanos. Claro, mi marido es hermano de su mujer. Ella conoció a mi cuñado, me presentó a la hermana y se formó la gozadera. Vale, tú tienes un hijo… Yo tengo uno y ella tres. …que tiene ataxia y tú tienes otros tres hijos que tienen también ataxia. Entiendo que hay un componente genético, ¿no? Portadores del gen… Claro, pero esta enfermedad es recesiva, lo que quiere decir que solamente se manifiesta cuando ambos progenitores portan el gen. Casualidades de la vida en que mi marido porta ese gen y yo porto ese gen. ¿Y tenéis otros hijos? Hermanos, claro. Claro, yo tengo tres y los tres son. Y mi hermana, ella no es portadora. Ella lleva la parte sana de mi padre porque ya con el tiempo hemos descubierto que esto venía por mi madre a raíz de las pruebas genéticas que nos hicimos. Entonces, claro, mi padre, al ser sano y mi madre portadora, ella lo que hizo es transmitirnos ese gen, que éramos portadores. Claro, mi hermano, al juntarse con otra persona portadora, que es hermana de mi marido, que también es portador, pues ahí va la cosa. Pero, además, cuando se juntan dos portadores, solamente hay un 25% de probabilidades de que la persona desarrolle la enfermedad. Otro 25% que sean portadores, o sea, perdón, que sean sanos y un 50% que simplemente sean portadores como hemos sido nosotros toda la vida. La genética, pues, hizo que fueran los tres. ¿Tú no tienes más hijos? Yo no, menos más. ¿Qué tienes el...? Vale, vale, vale. Yo vi mujer varios abortos antes, menos más, y yo me junto con otros tres, entonces nos tiramos del puente, tiran a siete veces abajo. Claro, es que al final te condiciona tu vida, pues, claro, por decir, no tengo más hijos porque, claro, para ellos también... No, pero el problema es que no lo sabes desde... Claro, eso es que es decir que cuando el diagnóstico llega a nuestras vidas, todos los niños estaban ya en el mundo, porque el primero en el que empezamos a tener sospechas fue en mi hijo mediano, que es con el que empezamos con las pruebas médicas, y a raíz de saltar la alarma en el diagnóstico, pues, nosotros empezamos con pruebas médicas cuando tenía cinco, y el diagnóstico llegó cuando tenía ocho. O sea... Fueron tres años de ahí venida, y al dar el diagnóstico, pues, yo ya hablé con mi hermano, le dije, nene, pasa esto, y yo ya, como veo a Juan, yo ya que es que creo que sí, y entonces, claro, les hicimos las pruebas genéticas a los niños, y dieron todos. Ustedes no sabíais que era la anáxia, ni idea. Es que no había ningún antecedente en toda la familia, es que ni la conocíamos siquiera, como tú puedes... Nunca se había dado la casualidad, claro, de dos portadores y el 25. De hecho, los médicos nos preguntaron que si teníamos, si éramos familia, o sea, si mi marido y yo... Es si yo le había dado a mi hermana fuerte, es que no está. Éramos familia, ¿sabes? Por sanguinidad, ¿no? Exacto, entonces yo le dije que no. ¿Por la casualidad? Bueno, hablando, hay que hablar claro. Un bruto de un arabo, vamos. Ahora que, obviamente, estáis, lógicamente, muy familiarizados con esta enfermedad, ¿sabéis cuántos casos hay en España, por ejemplo? Sí, hay unos 13.000 casos aproximadamente, pero es que dentro de las atasias hay más de 300 tipos de atasias. Ya, pues, grados diferentes, lógicamente, ¿no? Sí, pero bueno, son todas, al final, son casi todas degenerativas y al final todas conviertan a las personas en grandes dependientes. Bueno, claro, depende del ritmo de cada persona. Sí, pero... No avanzan más, otros menos, pero vamos, que tienen unos pasos. Yo, por ejemplo, claro, el pequeño tiene 9 años y tú lo ves a día de hoy y él no parece que tenga la enfermedad. Sí que tiene la miocardiopatía desarrollada, pero luego físicamente tú no le notas nada en la marcha. Sin embargo, Daniel, con esa edad, sí que se le notaba ya bastante, y a mi sobrino. Claro, mi hijo va de chico al fútbol y el primero, yo decía que ve lo malamente que corre mal, que no tiene... Yo lo veía muy torpón, después en el colegio también le escribí muy torpe, dice que era dislexia. Que tiene mucho problema, la motricidad fina también la tiene muy afectada. Yo no quiero jugar fútbol, papá, pues no juegue, yo te he apuntado porque tú querías, pues no juegue, no voy al fútbol. Y cada vez lo veía más, y ya cuando se le dijo lo de Daniel, digo, ya está, esto aquí... Aquí pasa algo. Pero claro, sin conocer, sin saber, que eso es inimaginable. Claro, y imagino además que cuando una enfermedad está un poco frecuente, hay un camino que es casi, no te voy a decir peor que la enfermedad, pero hasta saber qué es, que debe ser... Claro. Pues son tres años, imagínate, y además eso lo he sufrido yo con Daniel, que fue el primero. Porque a mí me dijo una primera neuróloga que el niño no tenía nada, y yo decía, yo soy su madre, y yo sé que aquí hay algo. Entonces pedí un cambio de médico, bueno, yo he pasado ahí en temas médicos, he pasado muchísimo, hasta que he conseguido con una neuróloga, que sí que le hizo todo, y desde el minuto me dijo, algo hay, vamos a estudiarlo. María, por supuesto, ojalá hubiera una cura esto, pero mientras, igual la petición sería un poquito más de empatía para la gente, porque bueno, por lo que nos has contado del episodio este de la tienda de ropa, incluso también con los médicos seguramente, no sé si tuvieras que hacer una petición, si tuvieras que hacer una petición sería esa, que confiar un poco más en él. Pues sí, y no solamente con las personas adultas, también que eduquemos a nuestros niños en los valores y en la inclusión, porque mis niños muchas veces se han sentido rechazados y cuando hacen equipos los eligen los últimos. Ellos, es decir, que a nivel cognitivo no tienen ninguna afectación, ellos son completamente conscientes de todo lo que les ocurre en cada momento, son plenamente conscientes cuando pierden habilidades, entonces, que otro grupo de sus iguales los discriminen porque corre mal, porque no le da bien a la pelota, eres un malito, o sea, andas como un borracho, o sea, 1500 adjetivos que tienen que aguantar muchas veces y pérdidas de amigos porque estorban, al final en los planes estorban y con la adolescencia imagínate, o sea, mi niña no va por ahí como van ya las niñas de su edad, ni mi sobrino, porque ellos sienten que también estorban y ellos al final se caen de todos los planes y se terminan quedando solos. Claro, o sea, es ese esfuerzo con los niños también, claro. Hombre, psicológicamente también, hombre, yo no soy el más indicado a decirle mío porque no me se explica psicológicamente para que vaya para adelante, pero que bueno, de una forma u otra como yo se lo explico, al final él, oye, él es feliz como es, yo no lo voy a obligar a nada, voy a intentar que sea lo más feliz posible el tiempo que me dure, pero lo que no voy a consentir es que un niño le diga ni que una dependienta de una tienda me vaya a decir a mí esa cuenta. Tú me puedes decir que no, pero es que si hubiera sido yo el que estoy en vez de ella, seguro que... Al final él te lleva a un límite. No, es que... Claro, y a mí me pasa muchas veces, también yo voy con mi familia y nosotros tenemos aparcamiento para movilidad reducida de dos de mis hijos, de los tres, de dos, y nosotros aparcamos y a mí me ha venido otra familia con su niña en silla de ruedas y me han dicho perdona, y no se puede aparcar. Y yo he tenido que dar explicaciones, no, perdona, yo también tengo baremo de movilidad y no uno, tengo tres y dos con baremo de movilidad, o sea, sí puedo aparcar, ¿sabes? Entonces es una lucha constante de todo. Voy al médico a hacerle pruebas, porque yo soy súper, ¿sabes? Yo los llevo cada equis tiempo a hacerle pruebas de glucemia, del azúcar, porque me da mucho miedo todo. Y las mismas enfermedades, uy, ¿a los tres? Sí, señora, a los tres, vengo a hacérselo a los tres. ¿Sabes? Como todo el rato excusándote todo el rato. Y eso cansa muchísimo, cansa muchísimo, ¿sabes? Pues yo recomiendo que seamos todos más empáticos siempre, para este tipo de casos todavía más, y que echéis una visual a viviendo guión bajo con guión bajo ataxia, para que normalicemos un poco la manera que tenemos todos de relacionarnos con otras personas que igual no tienen las capacidades que tenemos nosotros. Las tienen distintas, pero que pueden funcionar igual y no tenemos que poner más barreras de las que debe haber, porque al final son barreras muchas veces artificiales. Si uno juega mejor o juega peor, pues se sigue jugando igual, vamos, no faltaría más. Pues Juan y Marían, muchísimas gracias por venir a visibilizar esto. Y ojalá sirva y sea un poquito más sencillo vuestro día a día partidor. Muchísimas gracias. Gracias, Juan y Marían. Vaya García. Gracias. 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 Y yo creo que hasta justo antes de que estrenásemos. Estábamos todavía hilando. Con cien años de soledad, ¿no? Ahí con el árbol. Este era el hijo de... Así, así, así. Qué bueno. Pero al final que es una historia de muchas generaciones, de mucho tiempo, de... Bueno, hay un personaje central que es Ricardo. El señor Flores. Sí, es el dueño de una zapatería y durante un período que no queda exactamente muy claro, aproximadamente, bueno, puede parecer como una noche, una noche bastante larga, pues de repente empiezan a aparecérsele allí en la bazabatería gente de su pasado y de su futuro que están relacionadas con él, que él nos reconoce bien, entonces el tío empieza a flipar y aquello pues un poco complejo para él y bueno al final no vamos a decir cómo se resuelve el tema por supuesto pero es una obra muy interesante muy intensa dramática pero tiene también sus momentos de comedia, muy filosófica y plantea también unos bueno la salud mental anda por ahí también ¿no? y como son hay un abanico de personajes tan diferente puedes conectar con la vida de cada uno, en cualquier momento de nuestra vida nos hemos podido encontrar con una persona que reconocemos en ese momento y bueno es interesante ver como este hombre en esta noche loca como ha dicho Ricardo que no es una noche loca sino alovinio pues intenta comprender su vida ¿no? de dónde viene además esta obra la escribió Pablo Messier basándola en historia de su familia su abuelo ¿no? su abuelo era zapatero y él se crió ahí en esa zapatería donde entraban y salían señoras y él se rodeaba de estas conversaciones de mayores ¿no? y esa visión está muy bonita él escribe de maravilla y nos cautivó a todos cuando leímos el texto tuvimos que hacer una adaptación porque nos quedábamos sobresalían en personajes ¿no? entonces sacando ahí investigando estudiando la obra haciéndose trabajo de mesa veíamos que podía salir un personaje más ah porque pensé que me ibas a decir que habéis recortado porque eran muchos y o sea al revés ¿le metiste uno más? sí normalmente es al contrario porque todos los grupos de aficionados de un montón de personajes y ahora dices tú ¿qué hago aquí? ¿qué monto? los figurantes ¿no? acabas haciendo siempre y y no en este caso éramos ocho ocho somos pero ¿cuántos personajes hacen esos ocho? Pablo mostraba siete y estos ocho hacen un personaje excepto Doni que dobla ¿no? dobla o sea son cada uno hace uno y hay una que hace dos ¿no? o sea ocho con siete ah vale vale que pensé que era más locura bueno que claro ocho personajes te parece poco es una locura ¿no? claro 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 las zapaterías iban bien ahora ninguno hay zapaterías que vayan así de bien y por la noche igual y por la noche imagínate eso a las doce de la mañana como estaban las zapaterías tampoco te crees porque yo me llevo toda la noche pasando gente por allí y vendo zapatos poco que van a mirar o a llevárselos gratis algunos los regalos algunos los regalos o sea que pierde dinero en esa noche totalmente al final por lo que por lo que he podido ver antes de que vinierais y lo que estáis contando es un poco poner en valor los recuerdos como como hilo que nos conecta con lo de antes pero también con lo que viene después o que nos conforma como personas nuestra experiencia con lo que viene después pues con esos deseos también porque ahí vemos una proyección de futuro en esa persona una transformación con todo lo que le ha pasado claro y bueno y además es que vienen personas desde su futuro exacto es un constante entrar y salir en ese hilo temporal y es interesante la verdad es que es muy interesante y como ha dicho Edi ha habido en el proceso de adaptación y de creación y de trajo de la obra hemos ido comprendiéndola y hemos descubierto personajes que eso es muy guay todavía estuvo en ellos o sea que ¿cuál es tu personaje Yola? pues yo soy Aurora soy la madre de flores y y es un personaje con una gran carga emocional o sea ella es una de los que se le presenta una noche y va con la firme decisión de decirle eh quien fue su auténtica madre vale vale porque él creció con la idea de que su madre era su tía y entonces pues hay unos diálogos muy bonitos con mucha lo que digo con mucha carga emocional y bueno que tiemblo cada vez que llega ese momento porque Pablo escribe como escribe sí, sí, sí hay momentos que bueno un poco voy a decir sí, puedes decir un poco cuando está con él le dice y yo te iré a visitar te veré crecer pero te veré de lejos o sea es algo muy fuerte como escribe yo me echo a temblar cada vez que que represento la obra como al final encarnáis el texto de alguien y os emocionáis totalmente es que dejas de ser tú para para abandonarte al personaje entonces es emocionante eso se transmite y la verdad es que el público ahí conecta mucho con la obra aunque sea una obra no la obra luso que conocemos siempre la típica obra que es maravillosa los clásicos que son maravillosos pero esta es distinta es una obra distinta pero que conecta igualmente con la gente que bueno sí, sí que ganas de veros de veros el 27 de enero a las 8 de la tarde en la sala Cite de Gartuda yo siempre digo chité no sé creo yo que soy de de Roma de Roma no sé te suena mejor sí la sala chité te lo juro hay veces que digo uy no puedo quedar así de ridículo revuelve revuelve bueno pues es este texto de Pablo Messier que creo que es argentino ¿no? sí Pablo Messier lleva en Madrid mucho tiempo pero y reciente dentro de poco lo tenemos en el central que tenemos muchas ganas de ver su último trabajo que es los gestos pues allí estaré seguro las entradas para veros dónde se pueden comprar pues en la página de Cartuja Center la sala Cite que bueno vamos de venta que quedan muy poquitas rápido sábado está aquí ya dense prisa sábado 27 de enero a las 8 en sala Cite de Cartuja Center todo el tiempo del mundo muchas gracias y muchas ganas habéis generado muchas ganas mucho hype de ver la obra muchas gracias bueno solo deciros que el actor de Lucas Cicwell que está vivo bien está vivo y laseando nada estará disfrutando ahora tomándose un whiskaso a lo mejor viendo ayuda bueno ha sido un placer pusimos la radio vosotros las orejitas hasta que nos volvamos a escuchar ojalá el lunes abusad de la alegría que nos hacéis vulnerables adiós lo necesito lo necesito un medio espacio llamar a prisa me he hecho a ver que pues joder yo que sé que hacia la vida hacia la vida hacia la vida hacia la vida un poco más lo que sea lo que sea es un poco más es un poco más un poco más un poco más